Muy buenas chavales, estamos ante una actualización de PlayStation Store, estamos ya 11 de octubre de 2016 y tenemos muchísimo contenido y estrena contenido para todos los usuarios de PlayStation VR que son las gafas de realidad virtual que ha salido escasos días y ya tenemos los primeros contenidos vamos a comenzar, tenemos para PlayStation 4 este juego indie, vale, Robot Golf, bastante raro tenemos también Tomb Raider edición 20 aniversario, vale, The Rise of Tomb Raider concretamente se llama el título tenemos este juego, la WWE 2K17, la versión deluxe y la versión normal tenemos Castle Invasion, un juego pues de defender la torre, vale, un juego indie para PlayStation 4 en cuanto también Duke Nukem 3D edición 20 aniversario, clásico juego de hace mucho tiempo, muchísimos años, concretamente 20 y trae nuevos mapas, algún que otro enemigo nuevo y lo podéis descargar, todo eso en digital tenemos Manuel Samuel, una aventura gráfica, solitario, clásico juego también tenemos Red Revolver, clásico juego pues chulísimo así del oeste, entretenido también tenemos Manty Burn Racing, un juego pues como podéis ver de carreras por el desierto y demás tenemos Rogue Storm, este bastante raro, no tengo ni idea, vale, un bullet que trae dos juegos también tenemos este juego bastante raro Yesterday Origin, no tengo ni idea, parece que tiene pinta de ser aventura gráfica y ahora viene el contenido VR, vale, que tenemos para los juegos, para las gafas mejor dicho, de realidad virtual de Sony, tenemos Batman, vale, tenemos también Battlezone, Drive Club, Trumper, tenemos este juego de pingüino Invasión, Kismet, que es bastante raro también, este como parece como de fútbol o algo, tiene un pelotazo en la cabeza tenemos este, Eve, vale, Valkyria, tenemos este Evgun Jack, no sé, bastante también raro este de, así como de robores y demás, Rings, ese tenemos Job Simulator también tenemos Superstar 2 Ultra VR, vale, que es un juego de nave y todo eso, para VR también tenemos este juego, seguimos, tenemos muchísimo contenido es como podéis ver aquí, esto parece una aventura gráfica este pues es como un tipo Tetris de habilidades tenemos Playstation VR World, no tengo ni idea lo que es esto Haster King VR como juegos de... de esto, de billar, parece de carta, como un casino Rush Blood, que es una atracción, una montaña rusa Harmony Music, bueno, es un juego de música Getsunimiku, no tengo ni idea, bastante contenido, podéis ver, muchísimo contenido Hear the Lie, este también Luding Human, bastante contenido Sportbar VR, Red Infinite Super Hypercube este juego también y ya está, todo eso para Playstation VR que tenemos más de 10, yo diría unos 15-20 contenido de VR bastante contenido también tenemos, ahora, para los usuarios restos de Playstation 4 Dragon Quest, ya sale juego de Zings, vale, Let's Zings 2017 ahora, otra versión y otra versión tenemos Reus y la Beta de Carlos Ditti, que sale del 14 al 17 vale, de 14 al 17 para jugar a la Beta, dice, debe tener reservado la edición Infinity War, vale si no, no podéis jugar a la Beta, vale cuando sale, como podéis ver aquí del 14 al 17 lo que no sé, si estará disponible ya para descargar Playstation 3 todo eso, lo anterior es Playstation 4 Playstation 3, que tenemos WWE 2K17 juego así, como podéis ver, clásico vale, de peleas falsas americanas Dule Gold Bullet, este bastante rápido para hacer una aventura gráfica por fin tenemos contenido de Playstation 3 Playstation Vita, tenemos este juego Defensa de la Torre Royal Defense, pues más de Defensa de la Torre esta aventura, yo creo que es una aventura gráfica y Dragon Quest, que es bastante tenido tenemos una semana de muchísimo contenido muchísimo, sobre todo para Playstation VR y Playstation 4 también tenemos muchísimo contenido así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dejen su like, ayuda bastante suscribiros si no estáis suscritos comparten el vídeo favorito ya sabéis que nos vemos en los próximos vídeos todos los días subimos uno o varios vídeos y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chavales